el monstruo de los calcetines es un sencillísimo juego de habilidad y agudeza visual para los más peques que ahora viene en una versión mini en una latita muy compacta muy de viaje y que os explico ya mismo cómo funciona jugar a este monstruo de los calcetines es muy sencillo ponemos al monstruo en el centro de la mesa y mezclamos todos estos calcetines por ejemplo en la lata del juego los agitamos y los soltamos desde arriba para que caigan encima del monstruo y queden esparcidos sobre la mesa hecho esto con una sola mano los jugadores y a la vez y a la voz de ya tendrán que ir buscando pares de calcetines iguales por ejemplo pues este y ojo que es difícil vale porque los calcetines son bastante parecidos vamos a ver si encuentro uno creo que este es igual y este sí para tener un par así vamos cogiendo pares en el momento en que un jugador voy a cogerlos al azar por supuesto estarán mal pero vaya para que os hagáis una idea en el momento en que un jugador tenga cuatro pares de calcetines delante cogerá el monstruo y lo colocará delante de sí ahora sólo hay que comprobar si los cuatro pares de calcetines son correctos este jugador se convierte en el monstruo de los calcetines y gana la partida sin embargo si hay algún par incorrecto como veis aquí y repito ojo que los calcetines son bastante parecidos es bastante fácil liarse bueno pues si hay algún par incorrecto el jugador que ha cogido el monstruo pierde la partida y de los demás contarán el número de pares de calcetines correctos el que tenga más habrá ganado pues seréis capaces de coleccionar cuatro pares de calcetines exactamente iguales pues aquí tenéis la versión mini del monstruo de los calcetines y y y y